Bien, en esta oportunidad lo que vamos a ver es, vamos a ser más explícitos, si quiere, por la vía gráfica, la diferencia que hay entre evaluaciones sociales y evaluaciones privadas. Eso permite también comprender un poco las dificultades que puede tener la evaluación social de proyectos respecto de lo que uno puede hacer cuando hace evaluación desde el punto de vista privado. Vamos a ver elementos gráficos precisamente porque interesa dejar claro las diferencias. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a suponer un mercado cualquiera que tiene un comportamiento bastante convencional. La teoría, la visión clásica nos dice, mira, un mercado común y corriente está compuesto de al menos dos actores. Una función de oferta que sabemos es una función de costos marginales básicamente de las empresas que participan en este mercado y una función de demanda que sabemos está asociada a la utilidad marginal de los bienes que estamos distribuyendo en este mercado. Por supuesto, acá tenemos un eje de cantidades y un eje de precios por este otro lado. Básicamente, en una situación sin proyecto, entonces, este mercado va a generar un punto de equilibrio, en ausencia de impuestos y subsidios, que se caracteriza por una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio como es el que tenemos ahora en el pizarro. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a suponer que hay un proyecto de algún tipo que aumenta, que expande la oferta del producto en este mercado. Y para ese propósito, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer como que, en realidad, la función de oferta se desplaza hacia la derecha en la misma magnitud de la producción estimada por el proyecto. Entonces, vamos a decir, mire, lo que va a ocurrir acá simplemente es que esta función de oferta se nos va a desplazar hacia la derecha y vamos a quedar en la función de oferta prima como esta que está acá. Si ustedes observan, eso produce básicamente dos efectos en el mismo mercado. Por una parte, ¿no es cierto?, disminuye el precio de equilibrio en el mercado y aumenta la cantidad consumida en este caso. ¿Ok? Bueno, la nueva situación podemos caracterizarla entonces, ¿no es cierto?, como un punto 1P1, como ese que tenemos ahí. ¿Ok? Veamos entonces cuál es la diferencia que se produce entre la evaluación privada y la evaluación social. Bueno, desde el punto de vista privado, lo que tiene que considerar el privado es el flujo de caja que va a recibir su proyecto. Significa, ¿no es cierto?, que lo que va a cuantificar, lo que va a hacer es que va a cuantificar la cantidad producida por el proyecto, ¿no es cierto?, al nuevo precio, es decir, al precio 1 que tenemos acá. ¿Y cuánto va a producir el proyecto? Bueno, este nuevo proyecto lo que va a hacer es que va a desplazar parte de la producción que estaban haciendo antes otras empresas. Si ustedes se fijan, la disminución del precio hace que algunos productores, los que estaban operando antes en el mercado, dejen de producir. Indudablemente, la producción del proyecto va a ser esta que está acá. Llamémoslo a esto como 1P1, ¿no es cierto?, si se quiere. Y por lo tanto, la producción del proyecto va a ser este X que tenemos acá. Esa es la producción del proyecto, directamente. Si eso es la producción del proyecto y este es el precio privado que va a percibir una persona que está haciendo este proyecto, por ahora no nos interesa si es estatal o si es una empresa privada cualquiera, bueno, eso quiere decir que el área, este rectángulo rojo que tenemos acá, que podemos adquirirlo de esta manera, es entonces el flujo de beneficios privados, ¿no es cierto?, que va a percibir este proyecto. ¿Ok? Está muy claro que en este caso, ¿no es cierto?, simplemente, ¿no es cierto?, los beneficios privados, ¿no es cierto?, si se quiere, los podemos caracterizar como un cambio en los precios, delta P, ¿no es cierto?, por la producción del proyecto, directamente. Sin embargo, desde el punto de vista social, no es así, aquí hay otros tipos de beneficios que son igualmente importantes de considerar desde el punto de vista público o desde el punto de vista social. Si ustedes observan, la disminución del precio, ¿no es cierto?, genera dos áreas, ¿no es cierto?, que las vamos a adquirir con color azul. Primero destaquemos, ¿no es cierto?, esta primera parte que está acá. Esta área que está acá, ¿no es cierto?, con color azul, no es así, es un aumento neto del excedente del consumidor. Es un área bajo la función de demanda. Esto se produce porque hay una mayor disponibilidad de los bienes, porque el precio de mercado, finalmente, es más bajo que el que había originalmente, y eso significa, entonces, que hay más personas que pueden consumir, o las mismas personas pueden consumir una mayor cantidad de este bien. Si ustedes observan, ¿no es cierto?, esto es un área, ¿no es cierto?, que no es visible, que no es observable directamente, que no le importa al privado, está fuera, ¿no es cierto?, de su área de beneficio privado. Sin embargo, como es un aumento del excedente del consumidor, desde el punto de vista de la satisfacción de los usuarios, por el hecho de tener un nuevo proyecto, sí es importante desde el punto de vista de la evaluación social de los proyectos. Por otra parte, ¿no es cierto?, observamos que aquí aparece otra área más, que es un área, ¿no es cierto?, que está bajo la función de oferta. Recordemos que la función de oferta es una función de costos marginales de producción, básicamente. Eso significa, ¿no es cierto?, que lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, son costos evitados de producción. Básicamente, lo que estamos diciendo con esto es que aquí hay una disminución, ¿no es cierto?, en la producción de algunas empresas que son menos eficientes que nuestra empresa del proyecto. O lo que es lo mismo, esto que está acá, ¿no es cierto?, lo podemos considerar una ganancia en eficiencia del mercado, ¿no es cierto?, porque está logrando producir una mayor cantidad, pero a menores costos. En términos agregados, ¿no es cierto?, significa que esta economía estaría haciendo un mejor uso de los recursos. Eso es lo que queremos decir con una ganancia en eficiencia. Esto es un análisis de equilibrio parcial, ¿no es así? Eso significa, ¿no es cierto?, que esto está supeditado a las condiciones de un mercado bajo una serie de otras restricciones. Distribución del ingreso constante, en general, producto interno bruto más o menos constante, asignación de recursos más o menos constante, distribución del ingreso constante. No vamos a entrar en el análisis, ¿no es cierto?, de las diferencias que hay entre un equilibrio parcial y un equilibrio general, ¿no es cierto?, pero desde el punto de vista del equilibrio parcial de un mercado, ¿no es cierto?, uno debe considerar entonces, desde el punto de vista social, al menos estas dos áreas azules que tenemos aspiradas acá. La razón, ¿no es cierto?, es porque evidentemente son beneficios que perciben la comunidad, pero que no le importan al privado, ¿ok? Y de hecho, son beneficios que son muy difíciles de cuantificar incluso, son a veces difíciles de cuantificar. En principio, el aumento del excedente del consumidor, ¿no es cierto?, es una magnitud que no se expresa necesariamente en los bienes que están acá produciéndose en este mercado. El excedente del consumidor significa que las personas liberan el recurso, ¿no es cierto?, de alguna manera, pero esos recursos los pueden gastar en otros bienes, pueden ahorrarlo, ¿no es cierto?, o simplemente puede considerarse un aumento de satisfacción. O sea, no es necesariamente una magnitud verificable ni medible, al menos en este mercado. La ganancia en eficiencia también supone, de hecho, algunos costos probablemente de corto plazo, porque esto significa que empresas menos eficientes van a salir de este mercado, probablemente para irse a otros mercados, ¿no es cierto?, los recursos que están utilizando se van a utilizar en otras actividades que sean más productivas para esta comunidad, pero eso en el corto plazo supone un redireccionamiento de los recursos productivos que a veces puede ser hasta un poco doloroso. Esto se puede traducir en desempleo, ¿no es cierto?, en el corto caso, puede significar el cierre de alguna empresa en el corto plazo, pero la asignación de recursos más eficientes en otros sectores productivos. Finalmente, vale la pena destacar, ¿no es cierto?, que si ustedes observan, esto es un caso, ¿no es cierto?, en que nosotros observamos funciones de oferta y demanda. En general, ¿no es cierto?, en la medida en que los proyectos sean menores, estas magnitudes son más fijas, es decir, una empresa más pequeña no influye en la función de oferta de mercado. Una función, un proyecto relativamente pequeño no enfrenta una función de demanda con pendiente, o enfrenta una demanda infinitamente elástica, ¿no es cierto?, y por lo tanto, en la medida en que el proyecto es cada vez más pequeño, ¿no es cierto?, se asimila mucho más un proyecto social a un proyecto privado, porque esta diferencia, ¿no es cierto?, los impactos que tiene sobre el excedente del consumidor y sobre la eficiencia relativa a las empresas, es cada vez menor, en la medida en que el proyecto es menos significativo desde el punto de vista del tamaño del mercado. Por tanto, destacar una cosa adicional, este es un efecto, ¿no es cierto?, que es más visible y es más importante en el caso de proyectos grandes, en los cuales el impacto sobre la oferta sea significativo, y en los cuales el proyecto es 30, una función de demanda con pendiente.